El pasado miércoles diferentes medios internacionales y por supuesto de España se hicieron eco de la noticia sobre la cancelación del show de Joaquín Sabina, 74 años, en Puebla debido a un problema de salud que lo obligó a mantenerse alejado de su público mexicano. Sin embargo, para Fortuna de Jimena Coronado, 54 años, la vida siempre brinda segundas oportunidades y el cantante retomó su gira por México. Quiero pedir toda clase de perdones a la buena gente de Puebla porque el otro día les fallé. La culpa la tuvo la venganza de Moctezuma que me revolvió el estómago y me secó la garganta. Con estas palabras el de Úbeda se disculpó con su querido público a quienes no logró deleitar con sus mágicas canciones hace tan solo unos días. Joaquín Sabina, contra todo pronóstico, regresó a los escenarios de México tras su último revés en la salud que alertó a Jimena Coronado y todos sus seguidores. El artista este pasado viernes se presentó en nada más y nada menos que en el Auditorio Nacional, sitio donde tal como se mencionó anteriormente lanzó un mensaje dirigido a Puebla y, además, comenzó su show interpretando, cuando era más joven. Siempre fui muy consciente de que mi garganta no era uno de los mejores instrumentos. Si bien Joaquín Sabina con estas palabras se sinceró en el Auditorio Nacional al momento de hacer referencia sobre los baches de su salud, lo cierto que una vez más dejó demostrado que es un guerrero incansable que siempre dará todo sí mismo para poder compartir las canciones que marcaron su vida con su público. A pesar de lo difícil que pintaba, el primer concierto del Auditorio Nacional en Ciudad de México ha sido Gloria Bendita. De hecho, Jimena Coronado así lo expuso en sus redes sociales al compartir un mensaje que dejó en evidencia que no fue sencillo para Joaquín Sabina volver a estar sobre los escenarios después de su último problema de salud que alertó a todos sus fanáticos quienes esperan con mucha ilusión sus siguientes presentaciones en México y los Estados Unidos. A pesar de lo difícil que pintaba, el primer concierto del Auditorio Nacional en Ciudad de México ha sido Gloria Bendita. Gracias, público increíble, expuso la pareja del cantante. Indudablemente, contra todo pronóstico, es el título perfecto para este último trabajo musical presentado por el artista que tras sufrir una caída en 2020 y en los años siguientes enfrentarse a diversos problemas de salud dejó al descubierto que nunca bajará los brazos y luchará hasta el final para estar haciendo lo que más feliz lo hace, cantar. Como no podía ser de otra manera, Jimena Coronado está a su lado incondicionalmente. El lamento por los daños del huracán Otis Joaquín Sabina no quiso perder la oportunidad de brindar su apoyo a todas las personas que se vieron perjudicadas por el paso del huracán Otis por Guerrero y dañando considerablemente a Acapulco. Quiero mandar un abrazo absolutamente cómplice y solidario a la gente de Acapulco que está sufriendo.